Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para las paelleras! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Aquí se va a la marea! 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 ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar!